Dice la gente, que es tan cruel y despiazada, recuerda que yo te quise tanto. Me agradeciendo muy especial por su participación a la institución educativa San Felipe Neri del Piso Vino y Camarón 2003. Bueno, así es, Bernardo Palomino en esa primerísima vigarra. Hoy vuelvo a verte, yo te quiero sentir todo lo que me hace, si antes me voy a sentir, si antes me voy a sentir, si antes me voy a estar. La excelente participación de Marielita Biso y por supuesto a todo el respetable público que sigue llegando a esta esplanada. Está pasando bonito y por supuesto un saludo para la señora María Jesús Calderón. Para entregarle los premios dentro de algunos momentos. Las estrellitas, las estrellitas, un aplauso para ella. Todo el mundo, Felipe, todo el mundo, como dicen, Marielita, como dicen. ¿Tú bailas la siguiente canción? Campeón. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!